Se juega una sociedad, como bien dijo Cristina, que cambió, cambió los servicios de inteligencia que fueron... Guillermo, Guillermo, tenés micrófono, no grito. Que lo primero que hizo fue cambiar la cúpula de los servicios de inteligencia que fueron el mal mayor de esta sociedad y no se la reconoció como realmente se la tuvo que reconocer. Por eso la autocrítica mayor tiene que venir de nuestro espacio. El espacio que tuvo que reconocer... No estoy haciendo una autocrítica feroz a nuestro espacio, estoy sacando las primeras conclusiones de este momento que estamos viviendo. Y esas conclusiones son precisamente haber dejado nuestras luchas intestinas internas fuera de lugar para reconocer desde la Asignación Universal por Hijo, desde el Plan Procrear, desde el Plan Fines, desde el cambio de código civil, desde el cambio de código penal fundamental que pasa a ser comandado por un fiscal que realiza las investigaciones y no por el juez propiamente dicho. Creo, compañeros, que el cristinismo fue la valoración superior del movimiento que comenzó el compañero Néstor Kirchner, que hizo el trabajo sucio de tratar de que la sociedad se diera cuenta de lo que había pasado en nuestro cielo. Y va a ser nuestra sociedad la que va a tener que hacer los cambios y, como digo yo, acá van a estar los que sienten y los que no, los que viven y los que no, y los que actúan y los que no y ponen el cuerpo. Acá es una sociedad que tenemos, como bien dijo Ricardo, de ir a hablar casa por casa, compañero por compañero y jugarnos. Creo que el compañero Scioli, como bien le dijo Cristina, ha hecho un trabajo muy importante. Pero no fue tarde. Lo consigue en el debate cuando él realmente logra imponer todo lo que había logrado el kirchnerismo y con mucha enjundia, creo que no fue un empate técnico. Yo creo que logra vencer el debate. Pero lamentablemente fue tarde. Y nos ganó una persona que, con simbolismos, como bien dijo el compañero Horacio González, con la palabra boca, la palabra María Eugenia Vidal en el debate, quiso lograr símbolos para derrotarnos. No, no nos derrotó. Él cree que no nos derrotó. Porque la sociedad está alerta y está indemne como para seguir combatiendo si él se llega a correr un ápice de todo lo que conseguimos estos años. Gracias compañero.